Estimamos que se va a desarrollar durante el mes de junio una serie de trabajos, de consultas, de acuerdos, de negociaciones entre partidos. Hay cuatro iniciativas, la del ejecutivo, la del titular del ejecutivo, que es la del gobernador, que es la que hacemos los priistas nuestra, la del PAN, la del PRD y la de Morena, para la ley electoral y para la ley de sistemas de medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana. Hay dos iniciativas, una que presentó el PRI y otra que presentó el PAN. Este mes de junio vamos a estar trabajando en ello para que en el mes de julio podamos convocar a un periodo extraordinario de sesiones y que en ese periodo se enliste la reforma electoral y pueda estar lista, promulgada y publicada antes del 2 de agosto, que es la fecha límite que se tiene para que se pueda reformar la ley cuando menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral local. Se trata de una elección local en el caso de lo que nos toca, que es la elección de diputados el año que viene. Va a ser concurrente con la federal para elegir Congreso Federal y Presidencia de la República. Pero va bien, estimo que hay cambios interesantes, habrá que debatirlos. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada. Buen día.